Ningún hombre para tener mi corazón Solo Dios, solo Dios Si quiere en mi alma, yo ya se latí Yo ya se latí, yo ya se latí Da la noche por la fama Y en no dormirse en tu cama Que le tiras a tu mamá Que le tiras a tu papá Que ella es que da una vida A ser feliz a su hija Pero ella quiere al mundo Y al mundo la quiere mucho Que Dios me proteja Que Dios me proteja Que Dios me proteja